en esta conferencia de prensa, que tiene como objetivo dar a conocer el estado de situación del proyecto de mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo a Durán, que en los últimos días ha sido utilizado por el alcalde de este cantón, Dalton Narváez, como instrumento de una campaña mentirosa respecto de la actuación del Banco del Estado. Por lo que nosotros como Banco nos vemos en la obligación de frenar esto y de aclarar a la ciudadanía, porque los ciudadanos tienen el derecho de estar informados y de conocer de primera mano cuál es la situación de este proyecto. En ese sentido yo me permitiré brevemente hacer una cronología de la situación del proyecto. El 5 de febrero del año 2013 se firmó un convenio de crédito entre el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo de Durán por 19 millones de dólares para financiar el proyecto nacional. Sin embargo, cinco meses después, el Banco del Estado, esto es el 26 de julio del 2013, el Banco del Estado resuelve dar por terminado de manera unilateral dicho convenio de crédito. Y aquí quiero explicar las razones por qué el Banco resuelve dar por concluido. En primer lugar, porque el Gobierno Autónomo de Durán incumplió la normativa de contratación de obra establecida en el contrato de crédito con el Bede. Ante este incumplimiento se suma también, y yo quiero comentarles a todos ustedes, que la Contraloría General del Estado realizó un examen especial al proceso de contratación. Y en el informe de resultados preliminares de este informe de Contraloría se establecen potenciales irregularidades al proceso. Que yo me permitiré citar simplemente de manera textual lo que dice la Contraloría, que los criterios para el proceso no responden a la lógica y atentan contra los principios de trato justo, concurrencia e igualdad que son los sustentos de la ley de contratación pública. Adicionalmente, en el mismo informe de Contraloría se citan las observaciones de ese entonces INCOP, hoy SERCOP, en donde concluye respecto del proceso que la calificación carece de veracidad toda vez que se evaluaron parámetros que no se establecieron en los pliegos de contratación. Entonces, yo quiero reafirmar por qué el Banco del Estado dio por concluido ese convenio de crédito, dio por concluido porque la municipalidad incumplió la normativa del contrato de crédito, la normativa de contratación de obra. Adicionalmente, como me había referido, el informe de Contraloría y las observaciones del INCOP. Por eso, yo le invito a la ciudadanía a que haga un seguimiento para ver los resultados efectivamente de ese informe de Contraloría. ¿Qué es lo que concluye de la Contraloría? Los ciudadanos y ciudadanas de Durán se merecen conocer esa verdad. ¿Qué pasó con esas potenciales irregularidades? Como lo ha dejado clara la gerenta del Banco del Estado, es incumplimiento del municipio un informe preliminar de Contraloría, de posible corrupción y un informe del servicio de contratación de obras públicas, antes INCOP o ICERCOP, donde se determinan serias irregularidades en el proceso de contratación. Esas son las tres razones por las cuales el Banco decide dar por terminado. Esto porque no lo podía sostener debido a que habían graves razones. Pero pese a eso, le dice al alcalde, corrija, hágalo bien y nosotros no tenemos problema. Le recibimos el proyecto, pero bien hecho. Y el alcalde insiste e insiste. Y llega al descaro, porque esto es el descaro, de presentar de nuevo el proyecto, igualito. El banco le dice, no lo presente así, porque es inviable. Preséntelo descontando lo que ya se hizo, pues. No ve que es un incumplimiento. No es que no había proyecto. Había proyecto. Y ya se habían iniciado unas obras. Aquí, o por mucha viveza, o por mucha ignorancia, lo que se pretende es que el banco vuelva a financiar obras que ya están hechas. Eso no lo puede hacer el banco. Y no lo haría ningún banco, al menos que haya corrupción de por medio. Y eso no lo vamos a hacer. para demostrar a las claras quién quiere servir a Durán por interés en plazo al alcalde de Durán. Acá está el día lunes a las 12 del día, en la sucursal del Banco del Estado en Guayaquil, presente el proyecto bien hecho. Y ante las cámaras de todos los medios, le vamos a recibir el proyecto. Para desmentir que el banco no quiere ayudar a Durán. Pero si lo vuelve a presentar igualito, o con alguna irregularidad que vuelve incompatible el tema, esta misma semana próxima, hasta el viernes, le demostraremos al público, en general, cómo lo volvió a presentar. ¿Bien hecho o mal hecho? Si lo presentó bien hecho, se lo recibirá y empezará el trámite. Para atender a Durán con la urgencia que Durán lo requiere. Si lo presenta mal hecho, por tercera vez se lo denunciará ese mismo momento a la opinión pública para que no siga haciendo campaña con el agua potable que necesitan los habitantes de Durán.